Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver algunas ventajas de la teoría de supercuerda. Bien, el modelo estándar de la física de partículas necesita de 20 parámetros que tienen que ser ajustados para obtener resultados mediante teoría cuántica de acampo. Sin embargo, la teoría de cuerda solo necesita un parámetro, la longitud de la cuerda, para obtener resultados. Vamos a ver otras ventajas. Bien, mientras que en física de partículas no hay una explicación para la gravedad, la gravedad surge de una manera natural en teoría de supercuerda. La gravedad no ha sido introducida a mano, puesta a mano en la teoría, mientras que en física de partículas no tenemos ninguna solución para este problema. La cuestión que tenemos ahora es la siguiente. ¿Qué tipos de teoría de cuerdas tenemos? ¿Qué tipo de teoría de cuerdas tenemos? Bien, básicamente vamos a distinguir entre dos tipos de cuerdas. Las cuerdas abiertas y las cuerdas cerradas. Las cuerdas cerradas no tienen puntos finales y tienen estos modos de vibración. Y las cuerdas abiertas tienen dos puntos finales y tienen este modo de vibración. ¿Se pueden agrupar las cuerdas en otras categorías? Sí, ahora lo veremos. Bien, las cuerdas bosónicas tienen 26 dimensiones y representan los bosones. Aquí hay un pequeño robo. Los bosones. Y las supercuerdas tienen solo 10 dimensiones y representan a todas las partículas, a los bosones y a los fermiones. Las supercuerdas tienen un ingrediente muy importante que es la supersimetría, que es la que hace que le dan nombra a supercuerdas y es la que hace que podamos integrar a los bosones y a los fermiones. En los años 80 se descubrieron 5 teorías de 10 dimensiones para supercuerdas. Sin embargo, se descubrieron relaciones entre ellas, como vamos a ver. ¿Qué tipo de teoría de cuerdas? Bien, los diferentes tipos de teorías de supercuerdas encontrados son el tipo 1, el tipo 2B, el E8 por E8, Heterotic, el SO32 Heterotic y el tipo 2A, también teoría de cuerdas. Y hay una teoría de partículas que es de 11 dimensiones que se llama supergravedad, que también se incluye en esta familia. Bien, se descubrió también que existían relaciones en todas estas teorías y que todas ellas estaban ligadas por una teoría llamada teoría M, que tiene 11 dimensiones y que está en el acoplamiento fuerte, mientras que en la parte de acoplamiento débil, acoplamiento rige la interacción entre las partículas cuando las interacciones entre partículas es débil, pues va a dar lugar a todas estas teorías, pero parece ser que hay un tronco común, ¿de acuerdo? Que es la famosa teoría M, que todavía está muy bien por acabar de desarrollar. Bien, venga. Bien, venga.